Tras la rectificación de sanidad dejando a las comunidades decidir sobre las restricciones a la hostelería y al ocio nocturno llegan las reacciones. En Andalucía el consejero de salud Jesús Aguirre comparecía este jueves tras la reunión del consejo interterritorial. El consejero ha reivindicado que la comunidad andaluza no es como la Rioja por lo que ha reclamado que con diferencias como que la provincia de Huelva tenga una tasa de incidencia de 280 y Almería de 70 el abordaje ha dicho no puede ser aplicable de forma unánime. Aguirre ha preferido resaltar los aspectos negativos de la reunión con el gobierno en lugar de mirar hacia adelante ahora que tienen plena potestad para decidir las restricciones en su territorio. Por otra parte el responsable de salud ha informado en el parlamento andaluz de los certificados digitales el llamado pasaporte COVID. Como saben desde este pasado lunes ya se pueden solicitar y en este sentido el consejero ha dicho que en Andalucía ya se han descargado 50.413 certificados en poco más de 24 horas. Este documento permitirá a aquellos que hayan pasado el coronavirus, den negativo en una prueba PCR o estén vacunados, poder moverse por cualquier país de la Unión Europea y aquellos del espacio Schengen sin necesidad de pasar cuarentenas obligatorias.